Me voy de aquí Me voy de aquí Push it down This is the woman's system sound Floating around into your town Open your eyes See what I found Yes I keep it real Do what I feel Stop telling me I know the deal Female or male Inhale exhale No clear in hell Now I've never seen jail No more ifs I say no more maybes We be alright I tell you baby Let the leader lead Let the player play Can you tell the world What we wanna say? Yo voy a verte por fin Sin fin, en fin y amarte Yo voy a pasear Saludar En la entregarme Yo voy a verte por fin Sin fin, en fin y amarte Es lo que yo haré Es lo que yo haré Y yo voy a vivir en mis manos I don't know Well and part of me Well and part of me Yo voy a vivir en mis manos I don't know Well and part of me Well and part of me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!